Acaba de concluir la primera etapa de la gira que realizo por varios países del Caribe en Dominica. Los resultados más sobresalientes de esta visita. Primero, la firma del convenio en materia de visados que estimulará el turismo entre las dos naciones. En segundo lugar, la confirmación de la presencia de Dominica en la Cumbre Colombia-Caricom, que tendrá lugar a raíz de la celebración de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Y tercero, un acuerdo adicional en materia de intercambio de buenas prácticas para la prevención y atención de desastres.